¿Listo? ¿Listo Juan Andrés entonces? No lo veo nada ¿Listo? ¿Cómo se lee? Cinco ¿Cinco qué? Cuatro Ah, cinco mil ¿Cuatrocientos qué? Seisenta y ocho Listo, la descomposición Cinco Cinco ¿Niades de mil? Sí ¿Más cuánto? Cuatro centenas Sí señor, ¿qué sigue? Seis decenas Sí señor Y por último Más Cuatro Ah, no Ocho O unidades Unidades, listo Juan Andrés Entonces Tomás Puente Activa tu audio porfa Y Esteban apagalo Listo ¿Cómo se lee ese número? ¿Cómo se lee ese número? Mil Mil Espérame un segundo Listo, mil ¿Mil qué? ¿Cuántos? Doscientos Doscientos Cuarenta y cinco Cuarenta Y cinco Listo, perfecto ¿Cómo se lee la descomposición? ¿Mil unidades de mil? No, entonces sería una unidad de mil Sí ¿Más cuánto? Una unidad de mil Sí Más cuatro Dos Centenas Más dos centenas ¿Qué sigue? Más Más cuatro Centenas Cuatro decenas Sí, ya está cuatro decenas ¿Qué falta? Y cinco unidades Listo, y cinco unidades Listo, muy bien Tomás Entonces apaga el micrófono Y ahora le pende Y llega a ola Llega una Sí Dos mil ¿Cómo se lee ese número? Dos mil Dos mil Setecientos Setecientos Ochenta Ochenta, sí señor Listo La descomposición Dos unidades de mil Dos unidades de mil Más Siete centenas Sí Ocho decenas Sí señor Y cero unidades Y cero unidades Listo Listo, muy bien Óscar, prende tu micrófono Miguel Lo apagas, por favor Listo Entonces sería Listo Óscar, ¿cómo se lee ese número? Seiscientos 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 Digo Seis mil Ahora sí Seis mil Seis Seis Cientos Cuarenta y dos Seiscientos Cuatro Cuatro Y Digo Cuarenta y dos Cuarenta y dos Sí señor Acá repasar lectura Óscar Se nos olvidó leer Ya sabía si habrá servido Listo Entonces la descomposición ¿Cómo sería? Seis 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 Unidades de mil Más Unidades de mil Más Siete Centenas Ocho mil ¿Seguro? ¿Siete Centenas O seis? Seis Centenas Está leyendo ese número de arriba Más Cuatro ¿Qué? Más Cuatro Decenas Y la última sería Más dos Unidades Dos unidades Listo Muy bien Entonces apagar el audio Puebla Peña Aprendelo Listo Profe Eso ¿Cómo se lee ese número? Siete Mil Sí Novecientos Sí Setenta ¿Setenta? Siete Perdón Siete Siete Ahí sí Listo La descomposición ¿Cómo es? Siete unidades De miel Sí Y Espera Profe Profe Si quiere Sigue con otro compañero Que algo Que algo Necesita Ay Dios mío Paula Nueve centenas Y yo lo termino Cero decenas Más Siete Unidades Ay Se me bajó Siete unidades ¿Listo? Barón García Prende el micrófono Listo Esteban ¿Cómo se lee ese número? Tres mil Sí Cuatrocientos Cincuenta y seis Listo ¿Cómo se hace la descomposición? Tres 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 unidades De miel Sí señor Más cuatro centenas Sí señor Más cinco decenas Sí Más seis Seis unidades Listo Muy bien Esean Paula Méndez Prende el micrófono Listo Paula ¿Cómo se lee ese número? Ay no es para alejar los números Nueve mil Ya Nueve mil Trescientos Sí Cuarenta y seis Estamos súper pilos hoy Listo la descomposición Nueve unidades de mil Sí señora Más tres centenas Sí Más cuatro decenas Sí señora Más seis unidades Listo Muy bien Paula Entonces apagas el micrófono ¿Quién falta por participar? Chan chan Isabela y Dante Y Miguel Y Paula Y faltan varios Listo Entonces vamos Isabela Ramírez Prende el audio Listo profe Sí Ferdinand Ya te doy la palabra Voy bajando Y ya te doy la palabra ¿Listo? Sí Entonces ¿Cómo se lee ese? Sí Seis mil quinientos sesenta y cuatro Uy espérame Espérame Seis Seis mil Quinientos sesenta y cuatro Listo Descomposición Seis unidades de mil Cinco centenas Seis decenas y cuatro unidades Uy si profesora no es tan rápida Cinco centenas Más Seis decenas Más Cuatro unidades Cuatro unidades Listo Entonces Dante Prende el audio Listo ¿Cómo se lee? Mil doscientos sesenta y uno Listo Descomposición Una unidad de mil Sí Dos más Dos centenas Sí Más seis decenas Más una unidad Espérame que ahora no quiero escribir Más seis decenas Más una unidad Unidad Listo Muy bien Entonces falta Miguel Miguel Hernández Y faltaría ya por último Paula Ferdinand Faltan los tres Y ya les doy la palabra Ayer se había una Señora Listo Miguel Entonces ¿Cómo se lee ese número? Seiscientos mil Seiscientos mil Yo veo solo seis Seis mil Seis mil 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 no Ciento Ciento Treinta y ocho Y ocho Listo La descomposición Seis Unidades de mil Más cuánto? Unidades de mil Más uno Una centena Una centena Más Tres decenas Y más Ocho unidades Le faltó lo último Ocho unidades Listo Miguel apaga el audio Prendelo Paula Betancur Listo ¿Cómo se lee ese número? ¿Cómo se lee ese número? Mil novecientos ochenta y tres Sí ¿Y la descomposición? Una unidad de mil Sí Sí Nueve centenas Sí señora Más ocho decenas Y tres unidades Listo Wilhelm Prende el audio porfa Paula apágalo Sí Eso ¿Cómo se lee ese número? Nuevecientos mil Nuevecientos no Acuérdate que leemos El nueve y el punto El punto se lee mil Nueve mil Ah listo Nueve mil Y ahora sí lee los tres últimos números junticos Ciento treinta y siete Listo Listo ¿La descomposición sería? Nueve unidades De mil De mil Más ¿Cuánto? Más Una centena Sí ¿Más cuánto? Tres decenas Sí Más La última Siete unidades Siete unidades Listo Ahora sí creo que ya participamos todos Reviso de todas maneras Sí Ya participamos todos Entonces ahora ¿Qué nos faltaría hacer? Vamos a ya Iniciar Es con nuestro taller O sea Realiza la Entonces Nos vamos todos A la página 20 Nos vamos a concentrar En la página 20 Sí Yo ya estuve Desde que Tres Ah bueno Eso está muy bien Entonces Acá pues está la explicación Pero pues la explicación Ya la Ya la tuvimos Cuando estábamos desarrollando Cada uno Una posibilidad ¿Sí? Entonces Les voy a explicar La actividad De cómo se realiza No les olvide Que todos los días Tienen que enviarme Actividades Mañana voy a enviar Un cibercolegios Con los que me deben A una actividades Que son varios Para esto Dime Miguel ¿Tenemos Tenemos que enviar Evidencias? Todos los días Todos los días Que trabajemos En la cartilla Todos los días Tenemos que enviar Evidencias ¿Eso? Bueno Sí señora Porque ya esta semana Estaba subiendo Notas Hay varios Que no les puedo subir Porque no han enviado Nada Entonces igual Les voy a enviar De colegios Para que sepan Qué actividades Y quién me debe cosas Entonces dice Realizar la escritura Y lectura De los siguientes números Entonces es hacer Lo que estábamos Haciendo ahorita ¿Cómo se lee esto? Entonces se lee 1982 Entonces escribimos En palabras El segundo 7,818 8,263 1,704 8,102 Entonces así es escribirlo En cada uno Pues en palabras Así como estábamos Trabajando ahorita En el segundo punto Entonces dice Ubica los siguientes números En el cuadro De valor En el cuadro De valor posicional Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Entonces En cada cuadro Escribo los números Entonces acá irá el 2 Porque están unidades De mil Acá irá el 3 Acá irá el 6 Y acá irá el 1 Y así sucesivamente Cada uno de esos números Que están ahí Los vamos a organizar En la tabla Entonces el 8 El 1 El 6 El 2 Y así con cada uno ¿Listo? Entonces eso es sólo Como completar el cuadro Entonces eso es súper sencillo En el punto de abajo En el punto 3 Entonces dice Realiza la descomposición De los siguientes números Teniendo en cuenta la tabla Entonces en la tabla Lo que me indica Es que el 5 Están las unidades de mil Que el 1 Están las centenas Que el 0 Están las decenas Y que el 3 Están las unidades Estos mismos números Que están en la tabla Están acá escritos Sólo sería Escribir la descomposición Como estábamos trabajando ahorita Entonces por favor Se ponen a trabajar En la actividad Y ya esa sería La actividad del día de hoy Entonces Los puntos son sencillos No nos vamos a demorar Profe Dime Miguel Miguel Profe Señor te escucho Profe Una pregunta En el último punto ¿Qué tengo que hacer? La descomposición De cada uno De esos números Y ya ¿Listo? Wilhelm Dime ¿Qué pregunta tienes? Wilhelm ¿Mi mamá Al final Puede hablar contigo? Dime amor Que si tu mamá ¿Qué? Puedo hablar Al final Contigo Sí señor Al final Paula Dime ¿Qué? Señora Ay perdón Dime Aquí toca Acá Acá toca Escribir A mí Te voy a decir Algo Mis Pero es que estamos Hablando varios Y tenía la palabra Paula Paula dime Paula Hola ¿Señora? Ya voy a decir Lo de las cinco unidades De mil Hola profe Sí Más ahí Donde están Los números Así En el tercer punto Es escribir Cinco unidades de mil Más una centena Más una decena Según el número Según el número Que tengamos ¿Listo? Dime Dante Y después va Esteban La lectura ¿Cómo se lee el número? Pero lo que estamos Haciendo ahorita En la pizarra Es hacer lo mismo Esteban Solo digamos Que solo la lectura Entonces ¿Cómo se lee? Mil Quinientos Cincuenta y ocho Entonces por ejemplo Entonces escribes en palabras Mil Quinientos Cincuenta y ocho ¿Cómo se escribe Dieciocho Dieciocho O dieciocho Espérame Ya te lo escribo Mami se le va a descargar El celular ¿Ok? Miguel por favor Apaga el micrófono Porque nos pones a todos A escuchar lo que hablas allá